La producción animal en las zonas tropicales es una de las opciones de mayor importancia para reducir la carencia de la leche y carne. Sin embargo, el deficiente aprovechamiento del recurso ganadero junto con la gama de problemas que restringe su producción, tales como la estacionalidad de la producción forrajera, el bajo índice de producción y potencial genético de la población bovina, diversas enfermedades tanto bacterianas, virales y parasitarias, obliga a buscar un animal que sea eficiente y se adapte a las condiciones tropicales sin disminuir su productividad. Para estas condiciones, el ganado suispú es una de las alternativas más importantes para los productores pecuarios de las regiones tropicales. El suispú tiene un porcentaje de 5 octavos de sangre suiza con 3 octavos de sangre seú. Es un animal dócil, rústico y longevo que presenta un crecimiento rápido y una madurez sexual temprana. Tiene una elevada fertilidad en el trópico y las hembras poseen una buena habilidad materna y facilidad de parto. Es un ganado con una excelente producción de carne y leche para esta región, ofreciendo buenas canales y proporcionando leche con un alto porcentaje de grasa. En el prototipo racial se describe que el color debe ser pardo en sus diferentes tonalidades, siendo preferible una tonalidad uniforme. Una piel gruesa y móvil con un pelaje corto y sedoso, orejas de un tamaño mediano, morro pigmentado, una conformación robusta con excelente masas musculares, una ubre bien desarrollada con tetas medianas y bien separadas. Los terneros nacen con un peso de entre 30 y 40 kilogramos, los machos adultos deben alcanzar de 750 a 1.000 kilogramos y las hembras de 450 a 600. Su producción media es de 1.000 a 1.500 kilogramos de leche por lactación de 180 a 210 días, con una alimentación basada principalmente en forrajes y criando un becerro que al destete pesará alrededor de 230 a 250 kilogramos. En cuanto a las características genéticas, es necesario que los progenitores sean de la raza suiza y cebu. Para la raza suiza, se debe contar con un certificado de grado de pureza de 31 sobre 32. En cuanto a las hembras cebuinas, es preferible que tenga registro, si no será necesaria la inspección de un técnico para evaluar que presenten las características propias de la raza cebu. Los machos de ambas razas deben contar con un registro de pureza. Para ello, se aceptarán ejemplares de las dos variedades de suizo y en el cebu, cualquier variedad existente en México reconocida por la Asociación Mexicana de Criadores de Cebu. Para los registros de fundación se dividen en A, B y C. Fundación A son todos aquellos animales que tienen un 50% de sangre suiza y un 50% de sangre cebu. Se obtiene mediante la cruza de un suizo y un cebu puro. Fundación B son todos aquellos animales que tienen un 75% de sangre suiza y un 25% de sangre cebu. Se obtiene cruzando un fundación A con suizo puro. Fundación C son todos aquellos animales que tienen un 25% de sangre suiza y un 75% de sangre cebu. Se obtiene con la cruza de un fundación A con un cebu puro. Para los registros de grado de pureza se dividen en 1, 2 y 3. Para que un animal sea considerado de grado, se requiere que tenga sangre suiza y cebu y que pase la inspección de un técnico. Este tipo de animales es el ganado que no se conoce los porcentajes de sangre que tiene o bien que sus progenitores no sean de registro. El grado 1 son aquellas hembras que tienen sangre suizo y cebu y que han pasado la inspección de un técnico. Grado 2 son aquellas hembras que son producto del cruzamiento de una hembra grado 1 y un macho suizbu puro. Grado 3 son aquellas hembras que son producto del cruzamiento de una hembra grado 2 con un macho suizbu puro. Se tienen dos métodos para obtener suizbu puro. El primero es por medio de cruzamientos de los cuales existen tres formas. El producto de la cruza entre un macho y una hembra con registro suizbu de pureza. El producto de la cruza entre un ejemplar suizo con registro de pureza y un ejemplar de registro de fundación C. El producto de la cruza entre un ejemplar con registro de fundación A con un animal con registro de fundación B. El segundo método es por absorción que se logra con la cruza entre una hembra con registro de grado 3 y un macho con registro de pureza.